¿Qué es la noticia? La próxima semana, los meses que vienen, la situación de Huachipato, la cirúrgica histórica de Talcahuano, considerada expresa estratégica también por el gobierno. Está a nuestro lado el presidente del sindicato número uno de los trabajadores de Huachipato, Héctor Medina, a quien saludamos. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Para mí es un placer saludarlo, don Mario. Igual. Usted tiene un particular invitado también. Invitado de lujo, invitado de lujo. Don Iván. Exacto. Iván Montes está con nosotros, que es coordinador de la mesa por el empleo acá en la región y también presidente del sindicato de INAP. Oiga, cuénteme, presidente. Bueno, el tema es el siguiente. Ustedes estuvieron en Santiago, hubo autoridades, algunos alcaldes, se obtuvo el gobernador regional. La idea era buscar una respuesta de primera fuente acerca del futuro de Huachipato frente a la competencia leal del acero chino. ¿Qué se te dejó en concreto de la campaña? Bueno, hubo varios hechos. Primero, nosotros fuimos a dejarle una carta al presidente de la república, en donde nos apoyaron, cierto, todos los sindicatos, alcaldes, senadores y diputados. Y segundo, cierto, dentro de ese mismo proceso se supo de que había, se comprobó que hay dumping. Al comprobarse que hay dumping, obviamente, nos dieron alguna arancel, que nosotros tratamos de que se nos indicara cuánto era el porcentaje del arancel, porque nosotros hablamos de entre 21 y 25 por ciento, y bueno, se nos contestó de que esa información no iba a ser entregada hasta que el presidente de la república firmara el decreto, y que ese protocolo había que respetarlo, y aproximadamente son de 6 a 8 días. Presidente, en este caso, vamos a hablar con el coordinador de la mesa, Iván, ¿qué les deja la respuesta de la autoridad? Yo creo que esto es como subir una escalera bien larga, que tiene varios peldaños, y este, yo diría que es uno más de los peldaños, la última sesión que tuvo la Comisión Antidistorsión, donde lo que sale limpio es que va a haber un sistema de protección, va a haber, cierto, una salvaguarda, y bueno, eso nos deja todavía con un grado de incertidumbre, porque lo importante acá es poder tener determinado, en una dimensión exacta, cuáles van a ser los porcentajes, cierto, de sobretasa que se le va a imponer al acero chino, para poder tener efectivamente un horizonte desde la industria del acero, porque conversábamos con Héctor ayer, podría ser un 10, un 12, no nos sirve, tiene que ser un arancel que efectivamente dé cuenta y responda a lo que Huachipato requiere para competir con las reglas claras, cierto, con la mesa pareja, y para que empiece a retomar el rumbo de los números azules que hoy día son escasos, entonces, lo que nos deja la sensación de que dimos un paso más, que es un paso importante, pero que todavía no está cerrada esta historia. Presidente, cuéntenos de estas reuniones que tuvieron, ¿quiénes les acompañaron en esta jornada? En la entrega de la carta, el Presidente de la República nos acompañó el Gobernador, el Diputado Erija Edo, el Alcalde de Talcahuano, Enric Campo, y el Alcalde de Chihuayán, Antonio Rivas, y nos juntamos con la, en este caso con la Ministra Subrogante, Lobos, Macarena Lobos, Macarena Lobos. Así que, por lo tanto, la reunión fue bastante interesante, fuimos recibidos, y posteriormente, me tocó ir a entregar la carta, ¿cómo se llama ese lugar? Bueno, el protocolo ahí que hay que hacer en la sala de parte de la moneda. En la sala de parte. Quiero satisfecho, bueno, la gestión se ha hecho, ahora la pelota, como se dice, está en el campo rival, en donde debe salir la respuesta en la próxima semana. Se ha hecho el esfuerzo, se ha salido a la calle en determinado momento, se ha puesto el tema en la mesa, y falta lo último, la publicación al diario oficial, primero la firma del Presidente, etcétera, etcétera. ¿No hay indicios de ese número que están esperando? No, de verdad, lo desconocemos, hay personas que no nos creen, lo desconocemos, no sabemos, estamos en la incertidumbre, es más, ayer en la reunión con el ministro que tuvimos por la mesa, y posteriormente fuimos recibidos por el ministro, conversamos de todo, inclusive de eso, y el ministro dijo, yo voy a mantener lo que me dista el protocolo, lo que me dista la ley en el fondo. Perfecto, dijimos nosotros, y nosotros vamos a mantener nuestra posición con respecto a lo que solicitamos. Ahora él sostiene de que lo que se entregó sirve para retomar, digamos, la situación que vive la empresa, para cambiar los números rojos a azules. Bien, ojalá sea así, ojalá sea así, y no tengamos que hacer algo que no queremos hacer. Y en este proceso, porque son seis meses, de esta provisional, o precautoria, como le queramos llamar, pueden también las otras partes alegar, vamos a suponer que es bueno, pueden alegar y reclamar de eso, como nosotros también vamos a reclamar si no lo es satisfactorio para nosotros. Entonces, es súper importante la mesa en la cual somos coordinadores, pero especialmente Iván, sobre esa mesa que es la que nos ha impulsado y nos ha ayudado y nos ha dirigido a hacer cosas en un momento determinado. Iván, ¿cómo se puede explicar a la gente por qué no queda satisfecho si ese porcentaje llega, usted decía 10, 12%, ¿por qué no sirve? Básicamente porque el emparejar la cancha, como dijimos en un principio, tiene que ver con que los precios de entrada del acero, ¿cierto?, no estén por debajo de los precios de costo de lo que produce el acero huachipato. O sea, es como que yo me someto a las regulaciones del mercado y hay un actor que viene con un apoyo, ¿cierto?, en este caso del Estado chino y quiere jugar en el escenario del acero y vende más barato porque a él lo subvenciona. Eso es básicamente lo que se está peleando hoy día. Creo que es súper importante que la Comisión primero haya reconocido que efectivamente hay dumping. Yo creo que eso es súper importante y ahora viene todo un proceso donde lamentablemente, digo yo lamentable, porque uno quisiera siempre a sus trabajadores y trabajadoras que representan, darle certeza, pero quiero decirlo categóricamente, esto no depende de los dirigentes sindicales, no depende de las acciones del mundo sindical que ya por lo de pronto ha hecho bastante en esta materia, depende de la burocracia que tienen estas comisiones donde hay que desarrollar actas, minutos, después todos tienen que revisar lo que está en esas actas, firmarlas, validarlas al presidente de la República a través del Ministerio de Economía y finalmente publicarlas. Solo quisiera decir a la gente que el mundo sindical de Huachipato ha estado a la altura de este conflicto, más allá incluso de lo que uno podría esperar en términos de la entrega que se ha hecho y que también el mundo sindical de la región del Bidovido va a seguir apoyando hasta que esta historia termine bien para la industria. Presidente, usted tiene recuerdos de que alguna vez se ha hecho este trámite antes, ¿no? ¿Y con qué resultados se...? Bueno, tuvimos un resultado de un 40, un 35%, un 36%, pero también hemos tenido resultados de 9, 10 y de 5%. ¿Estamos hablando de hace cuántos años? ¿Estamos imaginando eso a pronto? Del año 2009, 2010. ¿Se ha logrado algo? Sí, sí, sí se ha logrado y en un momento determinado nos dijeron que había dumping, pero no nos dieron nada. ¿No? No. ¿De cuál es el tiempo? Sí, yo creo que la verdad que había sido, no sé si fue la época de Piñera. ¿Cómo reaccionaron? Es que, bueno, ahí fuimos a conversar con la administración y la administración dijo, bueno, aquí dijimos esto, en esta situación y ahí siguieron trabajando. A veces uno no entiende la dinámica del empresario, obviamente no somos... Claro, claro. Entendemos, pero esa dinámica yo no la entendí mucho. Quizás puede haber sucedido de que subieron el consumo. Al subir el consumo de acero, empieza todo el mundo a hacer y empieza a subir el precio. Fue que ahí nos haya tocado justo ese momento y nos ayudó. Pero nada más... Y ahí nosotros mismos nos preguntábamos y hacíamos el análisis, consultábamos a personas en el que pasó. Bueno, lo único que dijeron la inversión, hubo alta inversión en un momento determinado y se recuperó la economía y se recuperaron los precios de los... Y la competencia no pudo ser capaz, ¿cierto? De poner lo que se estaba solicitando ahí en ese momento. ¿Cómo se portaron... ¿Cómo se están portando todavía Iván los gremios que están en esta causa también impregnados de esta causa? Yo solo tengo palabras de agradecimiento para los sindicatos y los gremios en general porque han sido un soporte fundamental no solamente para el efecto político, ¿cierto? De la presión en el buen entendido de la palabra presión que hay que hacer pero también en lo anímico. Ha habido mucha fraternidad en este conflicto por parte de los sindicatos. Algunos le llaman amistad cívica, ¿cierto? Republicana, como quieran llamarla. Pero ha habido apoyo. Hemos tenido en todas las instancias que se ha convocado hemos tenido 25, 30 dirigentes sindicales que representan a 13, 14, 15 organizaciones empresarios también que nos han acompañado y bueno, como decía Héctor, parlamentarios, autoridades regionales, autoridades del gobierno central. La CUT también. La CUT, por cierto, la CUT provincial liderada por Paola Zúñiga ha estado presente prácticamente en todas las acciones y ayer incluso la reunión que tuvimos en el ministerio estuvo presente el presidente nacional de la CUT, David Acuña que también participó en la mesa y le dio un respaldo obviamente a lo que estábamos conversando. Y presidente, en más de alguna conversación que hemos tenido acá en el canal, usted ha acelerado que se trata de una decisión política. Estamos en un año electoral, no estuvo, ¿no es cierto? ¿Pesa ese ambiente también cree usted en una decisión como esta o la economía corre por otro carril, corre por otro? No, pesa, todo pesa, aquí todo se mide, todo se mide. Si a nosotros nos va mal, a le va a ir mal a quienes tomaron la decisión que no fuera mal, porque es una decisión política. Le podemos decir, lo podemos maquillar de varias formas, ¿ya? Por ejemplo, técnicamente se demostró que hay dampen. Pero miren, hay dos entes que parece, desconocemos quiénes son, pero yo supongo que es el Banco Central, ¿ya? Incluso supongo que es la Fiscalía Económica. Pero toda la parte política del, digamos, del caso del Ministerio de Hacienda, de Economía, creo que ellos votaron a favor. Entonces, tiene tintes de político y tiene tintes de técnico. ¿Dirían que hay un gallito en el interior o no? ¿O no es el elemento? No, no, no creo que sea un gallito. No sé cómo lo estudian. Yo creo que hay un sector del gobierno que trata de ser muy apegado a la institucionalidad, que no quiere salirse de ningún borde. Y hay otro sector que es más político, claramente, y que tiene súper claro que este tipo de decisiones pueden afectar el camino de un gobierno, de una autoridad parlamentaria, de una autoridad regional. claramente afecta a la decisión. Yo comparto con eso lo que dice esto. Entonces, ¿qué queda por hacer? Esta semana no va a durar siete días, va a durar como siete años. Tiene razón. Porque no van a dormir, no van a estar tranquilos, no van a estar con la mente en otra cosa y mirando el rojo. Nosotros vamos a estar trabajando y preparándonos para lo bueno y lo malo. ¿Cierto, Iván? Sí. Y lo feo. Y lo feo, claro. Lo vamos a preparar para todo. La semana que viene vamos a sesionar el martes como de costumbre, sesionamos todos los martes como mesa. Vamos a hacer una evaluación de la reunión que tuvimos ayer, de la visita a la moneda también. Siempre hay un espacio que los dirigentes huachepatos nos van contando un poco cómo va la dinámica dentro de la compañía, las conversaciones con los ejecutivos del grupo CAP. Y preparándonos para lo que venga en función de la respuesta, pero también haciendo un trabajo más, yo iría a mediano y largo plazo porque la mesa a partir de la crisis del acero instaló una discusión de fondo que es el desarrollo regional de la industria. Y de hecho, yo diría que de las cosas que nadie da cuenta hoy día, pero se abrió un debate regional y nacional respecto a las empresas estratégicas del país. Y yo creo que eso es súper importante porque esto que le pasó a huachepato hoy día podría pasarle de nuevo dos o tres años más y yo creo que es un momento crucial para discutir de fondo cuál es la participación del Estado en este tipo de empresas estratégicas. Presidente, nos gustaría que le dijera a los trabajadores de huachipato, a los ejecutivos de la empresa, a esas familias que están esperando, ¿no es cierto?, iniciando prácticamente el año, en marzo, cuando se viene todo encima, de tener el respaldo o esa palabra de esperanza, de aliento, porque los dirigentes no se pueden rendir frente a estas instancias. Usted me decía, bueno, si hay plan A en la mesa y también un plan B, ¿qué se le puede decir a la gente? Bueno, que hemos ejecutado un trabajo en conjunto con la administración, a su vez hemos sido apoyados transversalmente, el gobierno tomó una decisión, se demostró que hay dumping, asumió el gobierno que hay dumping, por lo tanto, nos pone una precautoria o una provisional, como se quiera llamar, por seis meses y nosotros tenemos no la esperanza, sino que la esperanza es obvio, la respetamos mucho, pero el trabajo que hemos hecho en conjunto con la administración y en especial el trabajo que hemos hecho en la mesa de defensa del empleo y de la industria, ¿cierto? Eso nos lleva a una reflexión, vamos bien, tienen que hacer, el gobierno tiene que hacer su trabajo, tiene que hacerlo en forma seria, nosotros lo que hemos planteado no es porque queramos plantearlo o porque tiramos una cifra, no, es porque es la cifra que salva, ¿cierto? el cierre de la compañía cirúrgica de Huichipaco. hemos escuchado algunos hoy día y acabo de cometer un error, pero hemos escuchado en el diario nuevamente de que esta es una empresa de que es una empresa poco menos que obsoleta, te puedo decir mirando a la cámara que no existe que esta empresa sea obsoleta, al contrario, es una empresa extremadamente competitiva y existen los ejemplos para eso, es una empresa que hoy día nos decimos que es una empresa de acero boutique, así que por favor los comentarios que se hagan, háganlo en forma seria y responsable y sobre todo si es un académico. Y hay que entender que le pregunten a Miguel Cobre de donde se abastece, nosotros... Pero usted, ayúdeme usted porque ahí me lo está diciendo todo, ahí me lo está diciendo todo, y le decimos a ese señor que dijo eso que para el COVI fuimos nosotros los que abastecimos la minera sino el sueldo de Chile no habría tenido el efecto y habrían que parar las minas. Cuando alguien quiere hablar en serio empiece a buscar históricamente qué es lo que ha sucedido porque es muy fácil decir algo y después no me hago responsable. Nosotros los dirigentes sindicales somos responsables cuando hablamos o cuando decimos algo o cuando escribimos algo. ¿Y Dan qué podemos decir al final a la gente para mantener esa cuota? Hay una cuota de incertidumbre y por cierto que uno puede desconocer pero bueno hay que esperarla como siempre con el pecho al frente. Mis palabras son un poco sumarme a lo que dice Héctor invitar a los que tengan dudas a los académicos a las autoridades en general a otros empresarios o incluso a las mismas organizaciones sociales que si quieren saber sobre la industria del acero se acerquen a los sindicatos que conversen con ellos la historia está ahí estas son empresas que tienen más de 60 70 años que fueron creadas con un objetivo en una época del país y que siguen cumpliendo el mismo rol que se generó cuando partieron y el mensaje de esperanza yo diría que está en función de que hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance a hacer a mí me consta y ahí yo me saco el sombrero delante del trabajo que ha hecho Héctor Fernando y otros dirigentes sindicales de Guachipato en que realmente han dejado en términos futbolísticos han dejado todo en la cancha y si hay un tercer tiempo o si hay una larga y si hay que ir a penales yo estoy seguro que lo vamos a hacer y este partido lo vamos a ganar son buenos arqueros ustedes y un saludo un saludo a los dirigentes sindicales de Guachipato del sindicato 1 y 2 para que voy a dar los nombres si ya son conocidos muchas gracias por venir gracias a ti gracias a usted Héctor Medina presidente del sindicato 1 y de la mesa coordinadora también por la defensa del empleo presidente del sindicato ENAP acompañándonos en las noticias volvemos de inmediato en las noticias